Alejandro N., presunto exfuncionario de Quintana Roo, extitular de la representación del gobierno en la Ciudad de México, lideró una red para extorsionar a políticos nacionales, a quienes pedía dinero bajo la advertencia de inventar expedientes o atentar contra su integridad, utilizando el nombre de Luis Miranda Nava, quien fue parte del Gabinete Federal y es hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Para presionar a sus víctimas, en una tentativa de extorsión, uno de sus cómplices fue detenido cuando pidieron 70 mil pesos en efectivo a Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa. Según el portal El Heraldo de México, la captura fue gracias a que el exdiputado local se comunicó con el verdadero Luis Miranda, quien le precisó que ya había denunciado que alguien usaba su nombre para extorsionar. Ambos acordaron un plan para poner en evidencia a los usurpadores.